Y aprendo a volar Voy sumido en mansedumbre con el canto de alumbre y a volar No me duele el vuelo ni arranco tu pelo al cerca pasar No mato al de pelo ni signo ni al miedo que quiero engañar ¿Y dónde estará? ¿Y dónde estará? Todo paso errante fue cortado por ilusiones no de antes Mi ruta valdía se ha encargado toda la gana de vivir Y paso errado, paso errado, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Paso errado, paso errado, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que ya sé volar, que ya sé volar Tengo balas alamnadas, tengo roto el corazón Tengo siete días de vida y cuatro años de dolor Y ya sé volar, ya sé volar Y quiero volar Y quiero volar Y quiero volar Y quiero volar Saber sea animal Ya no tienes miedo y nada tiene el poder para poderte parar Tiene miedo el lobo y aguanto yo solo para no vacilar Y no tengo llanto del rato que aguanto para no caminar Porque ya sé volar Porque ya sé volar Te quiero volar Y 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 quiero volar de tu mano Y quiero volar a tu lado Y quiero volar en tus brazos Y quiero volar Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha